Aquí está el texto traducido al español de España, SES, donde ver el partido Lille-Real Madrid por televisión, hora del partido. Transmisión del partido Lille contra Real Madrid en la Liga de Campeones. Esta semana, los aficionados al fútbol pueden esperar un emocionante duelo entre el club francés Lille-OSC y el club español de tradición Real Madrid. El partido se llevará a cabo en el marco de la Liga de Campeones 2024 y es un evento destacado para los seguidores de ambos equipos. Mientras que el Real Madrid llega al torneo como uno de los favoritos, Lille hará todo lo posible por presentarse como un oponente serio. El enfrentamiento entre ambos equipos promete ser más que un simple partido de fútbol. Este encuentro es de gran importancia, ya que tanto el Real Madrid como el Lille-OSC luchan por puntos importantes en la fase de grupos. El Real Madrid estará liderado por su joven estrella Eduardo Camavinga, quien ya ha mostrado algunas actuaciones impresionantes esta temporada. Por otro lado, el Lille contará con las fortalezas de Jonathan David, quien se ha establecido como uno de los delanteros más peligrosos de la Ligue 1. El estadio es conocido por ofrecer una atmósfera electrizante que atrae tanto a los jugadores como a los espectadores. Los aficionados pueden seguir el juego no solo en el lugar, sino también a través de varios canales de televisión y servicios de streaming. En Alemania, el partido se retransmitirá en vivo, lo que es una gran oportunidad para que los aficionados experimenten de cerca lo que sucede en la Liga de Campeones. Los detalles exactos de la transmisión deberían darse a conocer con antelación antes del partido para permitir a los espectadores planificar. Los amantes de las estadísticas estarán contentos de saber que la comparación de los encuentros anteriores entre estos dos equipos ofrece información valiosa. Los partidos anteriores muestran que el Real Madrid ha tenido generalmente la ventaja en las últimas competiciones. Aquí está el texto traducido al español. Sin embargo, el fútbol es impredecible, y el Leeds podría sorprender considerando las recientes actuaciones del equipo. En cuanto a las alineaciones, el Real Madrid podría contar con un plantel fuerte para el partido, donde se podrían utilizar tanto a los jugadores experimentados como a los talentosos novatos como Lunin. Esto deja espacio para especulaciones sobre la disposición táctica del entrenador Carlo Ancelotti. Por su parte, el Leeds apostará por su fortaleza en casa y tratará de entusiasmar a sus aficionados, lo que no solo refuerza la moral de los jugadores, sino que también aumenta la presión sobre el Real Madrid. El partido entre el Leeds y el Real Madrid no es solo un nuevo capítulo en la historia de la Champions League, sino también una oportunidad para que ambos equipos demuestren su valía. En una temporada en la que la competencia es tan intensa, cada decisión podría cambiar las cosas. El encuentro tendrá lugar el jueves 3 de octubre de 2024. Autor Anita Faque, jueves 3 de octubre de 2024.